para presentar la nota y vamos a hablar con Franco Giondana, quien es el coordinador de la jornada y nos va a poder aclarar un poco de qué se trata esta invitación. ¿Qué tal? Buen día, Franco. Te saludamos desde Buena Vista Radio. Buen día, Tomás. Muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Bueno, viendo esta invitación que presenta hoy un mapa interactivo de un polo gastronómico que tiene que ver con un programa de la universidad, ¿no? ¿Nos podés comentar un poco de qué se trata? Sí, por supuesto, con mucho gusto. Lo voy a hacer de la manera más resumida que pueda. La Universidad Nacional de Córdoba, dentro de su Secretaría de Extensión, tiene al programa RAIS como el programa que realiza apoyo a las gestiones locales de la provincia de Córdoba, a los municipios, para ser concreto, de la provincia de Córdoba. Nosotros desde el programa RAIS trabajamos con muchísimos municipios, entre ellos municipios del Corredor. Entonces, con el municipio de Mendiolasas, se nos ocurrió trabajar con tecnologías cívicas, tecnologías abiertas, y interactuar con el sector privado, el sector público y la academia para construir un mapa interactivo de la oferta gastronómica que tiene el municipio para, de esa manera, instalar capacidades en el uso de tecnología y, de paso, ¿por qué no?, difundir la magnífica oferta que tiene el polo gastronómico en Mendiolasas. Eso, en resumidas cuentas. Mirá, vos, bueno, va a tener que ver también con muchos emprendedores que, bueno, están de alguna forma también escuchando la radio, escuchando esta información y, bueno, una invitación también para poder difundir también esto, ¿no?, que va a ser a partir, bueno, de minutos. Ya empezó, mejor dicho, ¿no?, pero es en esta jornada de hoy día, martes 28 de mayo. Sí, ya empezó. Lo que nosotros estamos haciendo en este momento es construir el mapa junto con los representantes de los establecimientos que conforman el polo gastronómico para que sean esos mismos los que incorporan al mapa su oferta, su información, para que esos describan lo que hace particular a cada uno de esos establecimientos y para que todo eso se vaya montando en el mapa. Eso le permite a los representantes del polo gastronómico aprender a utilizar mapas y aprender a utilizar la tecnología digital como un mecanismo de comunicación. Estamos interactuando con la Municipalidad de Mendiolasas también, con el sector público. En este momento estamos trabajando con funcionarios del municipio también que nos acompañan en la jornada y obviamente con equipo de la Universidad Nacional de Córdoba desde las diferentes facultades y desde la Secretaría de Extensión que han venido a dar apoyo, sí, apoyo técnico, apoyo de conocimiento para la construcción de este mapa. Es una jornada que dura solamente la mañana, es una media jornada, digamos, y que nosotros prevemos que va a tener muy buenos resultados porque el mapa tendría que estar listo alrededor dentro de una hora y media, tendría que estar listo y luego la Municipalidad sea obligada a levantarlo en su sitio de internet para que lo puedan acceder desde cualquier computadora, cualquier vecino ciudadano del corredor o cualquier vecino de la ciudad de Córdoba que quiera venir a Mendiolas a cenar, almorzar, etc. Qué bueno, qué bueno. La verdad que es una muy buena herramienta, una muy buena herramienta y más que nada construida también eso, ¿no? Por parte y por medio de quienes trabajan este rubro y, bueno, una muy buena noticia también para todos los vecinos de acá, del corredor serrano, ¿no? Que es tan extenso y que tienen localidades tan bonitas como Mendiolas a, ¿no? Para poder también ampliar un poco la propuesta. Me decía, Franco, que esta publicación después va a estar colgada en el sitio de la Municipalidad de Mendiolas a. Por supuesto. Más allá de eso, cualquiera de los establecimientos y cualquier usuario de las redes sociales más comunes que podemos encontrar en internet va a poder encontrar esta información porque también los establecimientos van a estar compartiendo en sus propias páginas de Facebook o de Instagram, este mapa, van a invitar a los usuarios a hacer clic, a acceder al mapa, a ver la oferta. Y está buenísimo porque no hay muchas instancias en donde dialogue el sector privado, el sector público y la academia. Y este es un muy buen ejemplo de que se pueden hacer buenas cosas, se pueden lograr buenos resultados, incluso desde instancias tan breves como la construcción de un mapa en dos medias jornadas distintas. Lo cual da como un tapie a pensar la relación que tiene el sector privado con el sector público y cuál es el rol de la academia en todo esto. Y cuando digo cuál es el rol de la academia, me hago referencia directa a cuál es el rol de la Universidad Nacional de Córdoba como universidad estandarte de bandera de nuestra provincia. Y también sirve como ejemplo de que la universidad no solamente funciona puertas adentro de sus facultades, sino de que hay muchísimos programas de extensión que por hoy están en el territorio haciendo trabajo magnífico y consiguiendo muy buenos resultados. Claro, claro, claro. Excelente, excelente, Franco. La verdad que, bueno, felicitaciones para todo el equipo que está realizando este trabajo, que supongo serán muchas personas que laburan ahí. Y, por supuesto, hacer llegar extensivo el saludo y el abrazo a todos los emprendedores que decíamos de este rubro y que, bueno, van a poder también nutrirse de una nueva herramienta, ¿no? Que va a ser este mapa. Sí, invitamos a toda la audiencia a chequear el sitio de la musicalidad de Mendiolaza a partir de esta semana y a buscar los establecimientos de preferencia que tienen en Mendiolaza para encontrar esta información, hacernos sugerencias. Les dejo también el correo del programa, si vos me lo permitís. Sí, sí, por favor. Para que nos hagan las sugerencias que elijan. Es proyraiz.gmail.com. Súper simple. Proal como P-R-O-Y raíz, como suena, con Z, arroba gmail.com. Nuestro equipo del programa está a disposición para escuchar sugerencias, para proponer cambios al mapa. Si es que a alguien se le ocurre algo que puede ser interesante, estaríamos muy contentos de escucharlo y muy contentos de implementarlo. Excelente. Bueno, hablamos con Franco Giandana, quien es uno de los coordinadores en la jornada del día de hoy de este mapeo, de este mapa interactivo del pueblo gastronómico que se está realizando y que va a estar ya disponible en minutos, como decíamos, para toda la gente que lo pueda curiosear ahí también e interesarse, ¿no? Sobre todo para la visita, que es algo que podemos realizar sobre las sierras chicas. Te agradecemos muchísimo el contacto, Franco. A usted por el tiempo. Bueno, que tengan una excelente jornada y un abrazo muy grande para todos ahí, ¿eh? Gracias.